¿Qué pasaría si cada relación que tuvieras se caracterizara por una abundante gracia y perdón? ¿Te imaginas la gracia abriendo caminos y rompiendo paredes que te separan de otras personas? Cuando Jesús estaba enseñando a sus seguidores acerca de cómo relacionarse entre sí, les advirtió que no se juzgaran, sino que perdonaran. Dense gracia mutuamente, Él dijo. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramando sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Imagina cómo sería mostrar una gran cantidad de gracia en tus relaciones. Quizás significaría que decides no asumir lo peor de las personas. Nunca juzgas una vida entera en función de su momento más bajo. Después de todo, no querrás ser juzgado por tu peor momento. Si muestras misericordia y humildad de esa manera a las personas en tu vida, las personas también te juzgarán a ti misericordiosamente. Atrévete a ser generoso y abundante con la gracia que muestras y le das a los demás, recordando la preciosa misericordia que Dios te ha mostrado. Jesús dice que si tratas a las personas de esta manera, encontrarás que la gracia regresará abundantemente a ti. Dios, confieso que a menudo me encuentro juzgando a las personas que me rodean. Actuando como si fuera mejor que ellos. Perdóname. Reemplaza mi orgullo con humildad. Reemplaza mi espíritu de juzgar con un espíritu de gracia y misericordia. Recuérdame el gran amor que me has mostrado. Llena mi corazón con ese mismo amor para que pueda dar abundantemente a los que me rodean. Y que pueda encontrar mis relaciones caracterizadas por tu abundante gracia. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Dios te ofrece abundancia en Cristo. A medida que regresas a tu día, considera cómo puedes ofrecer esa abundancia a los demás también. Puede que descubras que si compartes la gracia de Dios, te será devuelta de múltiples maneras. Antes de terminar, recuerda que la gracia de Dios nos fue dada a todas las personas en este mundo a través de Cristo. Y eso incluye a tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus enemigos y a ti mismo. Que la incomparable paz y el amor de Dios estén siempre contigo. Que Dios te llene de toda alegría y esperanza. Que puedas permanecer en Cristo y que puedas sentir la presencia de Dios. Llenar tu vida. Descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Gracias por ver el video.